Bueno, una de las charlas habituales de escépticos en el PAP Valencia vosotros ya lo sabéis, creo que casi todos sois habituales esta charla tenemos el orgullo y el honor de contar con Víctor Guisado que es licenciado en físicas de formación escritor de ciencia ficción, cuyos libros se pueden encontrar en Amazon divulgador en los ratos libres y además socio de ARP de escépticos, de esa asociación del roll-up que se puede encontrar en escépticos.es y que viene a darnos una charla de divulgación sobre un tema que le toca muy de cerca que es sobre el tema de la diabetes y ya sin más lo dejamos con él un aplauso para él Bueno, buenas noches les agradezco que hayan venido a escuchar esta charla y agradezco también a estos tipos en el PAP Valencia que me hayan invitado la charla se titula Diabetes, falacias y verdades porque voy a explicar algunas de las psoroterapias que se venden como curas milagrosas a esta enfermedad crónica y entonces, bueno yo para empezar esta charla de esta noche había pensado empezar contando una anécdota yo hice esta charla hace unos meses en Barcelona y empecé de una forma totalmente distinta un poco más estrambótica que ya explicaré más adelante pero ahora en esta ocasión voy a empezar de una forma diferente voy a empezar contando una anécdota que me sucedió a mí poco después de empezar con la enfermedad cuando yo debuté con diabetes bueno, me costó mucho controlar los niveles de azúcar en mi sangre yo tenía 13 años era un niño y fue una forma bastante dura de dejar atrás la niñez y empezar a adquirir responsabilidades propias de los adultos y claro, esto no es un cambio que me fuera fácil no es un cambio que pudiera hacerlo, desarrollarlo en pocos días y la verdad es que tenía un control metabólico tenía un control de la azúcar en mi sangre pues bastante deficiente y los médicos estaban un poco desesperados conmigo no me hacía análisis era un poco rebelde a la hora de aceptar los consejos que me daban los médicos este tipo de cosas y entonces un día ya una doctora cansada de hablar conmigo y de intentar explicarme con palabras qué era lo que tenía que hacer para preservar la salud pues entonces decidió pasar a un método pedagógico un poco más fidencial y lo que hizo fue en la consulta un día que me tocaba consulta rutinaria pues me dijo hacer favor de acompañarme y me llevó a una planta del hospital donde había personas ingresadas y me metió en una habitación y me enseñó un paciente que estaba postrado en una cama con un pie amputado y me dijo mira, ves esta persona que está aquí pues este eres tú dentro de unos años si no te cuidas entonces, bueno, pues ni que decir ni que decir que a mí aquello me impresionó bastante y tuvo una repercursión importante en la conciencia que tenía yo de mi vida a partir de ahí pues, bueno, eso me me forzó una reflexión y a partir de ahí pues empecé a tomar conciencia de que tenía que cuidarme yo sé que, claro, este tipo de métodos pedagógicos hoy en día no serían considerados demasiado adhesivos y no estarían demasiado bien vistos así que no se preocupen tengo otra forma de abordar la enfermedad que seguro que hoy en día caería mejor les voy a les voy a enseñar una muestra de esta otra forma por ejemplo aquí tenemos un señor que que dice que pues eso la estería está regenerando nuestro metabolismo nuestro metabolismo interior el páncreas sobre todo esto es una imagen que he sacado de un documental y el texto es literalmente lo que dice este señor entonces fíjense que pues eso es un mensaje mucho más bonito ¿no? a mí me enseñaron una persona que desgraciadamente pues por una serie de problemas en la circulación había tenido que también tenido que amputarle un pie y y me proponía que para evitar eso pues tenía que cuidarme muy severamente hacer un régimen deporte yo era una persona bastante sedentaria los médicos eran bastante pesados con el tema del deporte con el tema de la dieta estoy hablando de hace 30 años las facilidades que había para hacerse para mirar qué nivel de azúcar tenías en la sangre no eran las mismas que hay hoy en día está avanzado muchísimo entonces claro era una lucha continua por estar bien ¿no? en cambio este señor pues fíjense tómate un poco de stevia y ya está se te regenera el páncreas es mucho más fácil ¿verdad? tengo más ejemplos aquí fíjense que es el mismo señor y lo que voy a escalar que no hace mucha ilusión apuntar fíjense que dice otro testimonio más de resolución vuelvo a subrayar esta palabra habla de resolución no habla de mejora que vas a encontrar mejor no habla de resolución de diabetes con infusiones de stevia que prohíban la planta lo que quieran que todos los ciudadanos no son tontos y saben cómo hacerse con sus plantas bueno pues aquí seguimos es otro de los pseudo remedios que venden es uno de los pseudo remedios que venden la stevia que se ha posibilizado normalmente en los últimos tiempos como edulcorante pero no solo como edulcorante en ciertos círculos pues es muy famosa también porque dicen que como pueden ver cura la diabetes aquí es interesante decir o sea hay que decir que esta persona en concreto y es un rasgo común a todo este tipo de charlatanes lo que hace es adaptar el lenguaje según el público que tengan delante y a veces hablan de mejora y a veces hablan de resolución de resolución de cura vamos de cura completa aquí como escribía en su página web pues tranquilamente bueno han dado un mensaje al 100% pues es una cura solución total y otra característica importante de los charlatanes es que siempre presentan testimonios tengo testimonios tengo testimonios y bueno son testimonios pues bueno hay en fin que nadie sabe muy bien de donde vienen a donde van tiene sol en algunas ocasiones han pillado que estos testimonios son gente pagada como ya no podemos imaginar no no sería ninguna sorpresa en fin hay más ejemplos por ejemplo un ejemplo más te pones esto en la boca ahora no habla de stevia habla de otra planta pero bueno da igual es también maravillosa te pones esto en la boca y solo entra el problema de la picada de una avispa una serpiente una medusa que marcha así que insisto en que esto no me lo he inventado yo está tomado literalmente de lo que dice este señor del documental claro a ver para qué nos vamos a complicar la vida sufriendo si poniéndote una plantita en la boca una de estas espigas que mi abuelo se ponía cuando te encontrara en el campo y yo por invitación también bueno pues íbamos pasando por el campo con una espiga en la boca pues si con esto lo solucionamos por qué tanto sufrimiento bueno aquí otro ejemplo de una señora en un ambiente muy bucólico de paz y tranquilidad en el que asegura que el doctor le quitó la insulina después de tomar MMS el MMS es otro de los remedios fantásticos pura de todos que venden y como es un curarlo todo pues cómo no te va a curar la diabetes ¿no? pues esta señora esto es un vídeo también es una afirmación literal dice que bueno se encontró un poco mal tuvo cómicos y diarreas pero bueno el caso es que se curó ¿no? aquí ya el sufrimiento tienes que pagar algo a cambio para curarte pero bueno tampoco mucho porque en total a un niño no adolescente a la mayoría a la mayoría de nosotros nos dices tienes que hacer dieta tienes que pinchar tienes que cuidar tienes que ser consciente día a día de tu cuerpo de cómo está de no hacer locuras y así durante toda tu vida a cambio un día de vómitos y diarreas bueno pues eso no es nada ¿no? lo pagamos te dices más ejemplos aquí bueno no hablan de diabetes pero hace referencia a lo que les he comentado antes el MMS lo cura todo porque es milagroso milagroso forma parte del sumo pero lo veremos luego cura malaria también ¿cómo no? en fin ¿por qué vas a sufrir las ciebres? tómate MMS y te curas ya está y aquí tenemos otro señor que asegura que docenas de personas diabéticas no necesitaron tomar más insuña después de tomar MMS evidentemente todas estas afirmaciones se hacen sin pruebas detrás no hay ninguna prueba que respalde estas afirmaciones más que testimonios ellos por supuesto dirán que sí que hay pruebas pero cuando se las pides pues hablan de testimonios de afirmaciones que ha hecho la Cruz Roja que en realidad no ha hecho o de artículos científicos que cuando vas a revisarlos pues no no merecen el objetivo científico otro ejemplo la terapia energética bueno terapia energética en fin aquí no he tachado algo de terapia porque quería mostrar la página tal como era pero está claro esto navegando por internet no es difícil si buscamos Reiki terapia energética este tipo de términos es habitual encontrarse con estas páginas en las que te dicen te aseguran que a ver no estaba apretando el botón por esto apuntando a ver tanto si presentas una patología física emocional o psicológica pero dice claramente física lo leo porque imagino que al fondo no sé si se verá bien para que quede claro estoy leyendo el texto que ponen en la página web tanto si presentas una patología física emocional o psicológica concreta como si estás viviendo una situación que obstaculiza tu felicidad atrévete a cruzar este obstáculo para disfrutar del regalo que hay detrás aquí otra vez cualquier patología no son más que oportunidades para avanzar y crecer en conciencia la terapia energética que propongo claro aquí pues bueno curarse es una cuestión de atreverse a curarse es así de fácil ¿no? es un mensaje bonito y por si no ha quedado claro aquí tengo otro ejemplo en el que ella directamente bueno esto es un un fotograma bueno sí me alegra oír esas risas porque bueno a mí yo no me reí cuando lo oí yo me quedé desconcertado pero realmente esto bueno es lo que es es un es un chiste y ahora a medida que se vaya desarrollando la charla pues y espero tengo la esperanza de que más personas compartan esta percepción ¿no? de que no es más que un chiste esto es un fotograma de un vídeo en el que era un señor que hablaba de de reiki de energías y tal y al finalizar la charla pues otro señor entre el público se levantaba y le preguntaba le decía que él era diabético y le preguntaba que a ver si le podía decir ¿por qué soy diabético yo? claro el hombre esto es muy humano ¿no? ¿por qué yo? ¿por qué soy diabético? ¿qué es lo que he hecho? ¿qué es lo que ha ocurrido? buscar una explicación es un rasgo humano eh habitual totalmente normal eh pero de que se aprovechan este tipo de personas que venden plantas eh y otros bueno y remedios miradosos en general ¿no? entonces después de esta pregunta este señor que vemos en la imagen se montó un discurso increíble una paladería improvisó un discurso aunque quizás no lo tenía del todo improvisado porque también hay que tener en cuenta que este tipo de personas a veces montan auténticos shows para convencer a la gente y a lo mejor la persona que preguntó eh estaba compinchado con este que hablaba esto es una posibilidad yo no creo que fuera el caso por el discurso que ilvanó este señor pero podía haberlo sido total montó un discurso increíble y al final acabó diciendo eh tienes diabetes porque alguien dejó de ser dulce en tu familia dejó de ser dulce contigo se entendía por todo el discurso ¿no? entonces claro eh bueno pues eh es muy amable este hombre no le dijo no le dijo al señor que preguntó este otro no le dijo mira no sé por qué tienes diabetes pero tienes que hacer dieta tienes que hacer ejercicio tienes que vigilar lo que comes tienes que vigilar tu estilo de vida etcétera 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 ¿no? o sea fue y el otro se sentó pues agradecido ah gracias gracias bueno en fin sí alguien sí le dio una explicación que en aquel momento pues tal vez desatisfico ¿no? en fin aquí tenemos otro ejemplo la homeopatía es otro es una ocurrencia que sirve pues para muchísimas cosas a parecer en realidad no sirve para nada pero pero bueno lo venden para vender parece ser que sirve y lo venden como un remedio prácticamente curado todo y una de las cosas que cura como no la diabetes este señor asegura que diabéticos insulino dependientes eliminaron la insulina en algunos casos decía gracias a mi medicamento homeopático desarrollado a ser lombrices de tierra bueno en fin así podríamos la verdad es que así podríamos seguir toda la noche el contraste es lo que quería mostrar y creo que ha quedado claro yo como diabético y por lo tanto persona muy interesada persona interesada en primera persona en discernir la verdad pues porque claro aquí no estamos hablando de un problema filosófico aquí estamos hablando como un problema vital yo quiero saber quién no me engaña quién me habla con el mayor grado de verdad detrás esto para una persona que tiene una enfermedad crónica no es un problema filosófico es un problema vital del día a día entonces claro cuál es por qué yo hice a ver a ver si adivinan ustedes a quién he hecho caso yo a lo largo de mi vida les doy una pista sigo teniendo brazos y piernas es una pista bastante contundente y se lo pone muy fácil ¿verdad? bueno yo poco a poco claro yo tenía a decir verdad yo tenía 13 años en aquella época y no se te presenta estos dos caminos no se te presentan como blanco o negro porque en la vida humana no hay blancos o negros hay grises hay historias hay revoluciones y mi evolución pues claro yo me fui encontrando con todo esto que he mostrado en un minuto a lo largo de estos 30 años pero yo poco a poco bueno poco a poco no desde el principio tuve claro bastante desde el principio tuve claro lo que tenía que hacer sobre todo después de aquella vez que veía que el señor postrado en la cama empezaron a desde el principio digamos que claro a mí los doctores yo en mis doctores siempre he confiado mucho pero una cosa es la razón lo que tú puedes decir a ver yo creo que lo que me dice este señor doctor es razonable pero otra cosa es el nivel emocional impulsivo al fin y al cabo la diabetes es una célula autoinmune en la que las células cierto tipo de células de nuestro cuerpo atacan a otro tipo de células que son las encargadas de producir una sustancia química una hormona llamada insulina que necesitamos para que el azúcar que ingerimos entre en nuestras células y que conocimos en su circuito metávrico normal y entonces claro esto lo hace nuestro cuerpo sin que nosotros tengamos que ocuparnos de ello sin que seamos conscientes de ello cuando tú tienes que tomar el control de este avión pues claro estás luchando contra el impulso de tomarte un pastel un helado sobre todo si eres niña y esto pues hay que aprenderlo hay que aprenderlo desde yo tuve mis problemas pero poco a poco fui viendo aclaro lo que tenía que hacer yo aquí podría decir ¿por qué seguí el camino que me proponía la doctora? aquí hay dos respuestas la corta y la extensa la corta es decir simplemente porque vi que funcionaba porque yo a estos señores y señoras que he enseñado aquí los veía un poco como personas como vendedores de crece pelo que con una fervona en la cabeza esa es la visión que tengo de ellos pero claro esto no dejaría esto es la respuesta rápida y no deja de ser una experiencia personal y por lo tanto limitada que a mí me sirve tiene una historia detrás porque yo los veo así y a nivel social esta respuesta personal no nos sirve la respuesta interesante es la extensa lo interesante es explicar cómo he llegado yo a saber qué funciona y qué no porque esto permitirá a otras personas seguir el mismo camino sin sin sufrir sin cometer sin sufrir los errores que yo haya podido cometer lo realmente importante es dejar dejar a un lado la experiencia personal el a mí me funciona a mí me funciona la insulina haz lo que llevo a mí me funciona esto es esto hay que dejarlo de lado y y dar razones universales porque son las razones universales las que no dependen de de mis emociones de de si tengo pelo o no tengo pelo del color de mis ojos de mi religión son estas razones universales las que cambian el mundo mejor y las que acaban salvando vidas además esto es un rasgo fundamental de la ciencia la universalización del conocimiento el conocimiento científico no es algo que dependa de si llueve o hace sol es algo que sirve en cualquier punto del mundo es algo que tiene que ver con el universo con el universo físico y no no está ligado a a si yo me gusta el color rojo o la insulina va a funcionar igual me guste a mí su envase o no yo sé yo sé yo sé yo sé cómo funciona el reiki yo sé cómo funciona yo sé cómo funciona pero no te lo puedo explicar esto no sirve para nada esto no nos sirve lo realmente interesante es explicar cómo he llegado a saber en qué funciona y qué no y es esto lo que voy a explicar ahora cuáles son estas razones universales independientes de nuestras opiniones que a mí me han llevado a ver a estos señores como vendedores de crece pelo con una fregona en la cabeza porque eso es lo que nos va a servir para transmitir mi experiencia sin necesidad que otras personas cometan los errores que yo haya podido cometer y se ahorren pues muchos disgustos bueno aquí yo en la otra charla la empecé asegurando que les iba a vender un crece pelo y que si no me creía les iba a hacer una demostración en mi bien directo y lo hice lo que ocurre es que claro yo cogí una plantita que había traído una mochila me froté la planta en la calva y y acabo me llaté con una nolar que me ayudaron a sostener unos amigos y aparecí detrás de una nolar con una fregona en la cabeza para ilustrar lo que quería decir mire ante ustedes ha producido el milagro cuando se hablan de la sala pueden comprar es revenido milagroso es una plantita maravillosa que no les costará ningún esfuerzo aplicarla es la malvara industria de las boinas lo que me ha impedido liberar este remedio bueno empecé la charla así ya estaba preparada para esa charla pero es por eso claro yo cuando veo estas cosas que les he enseñado antes lo de la esteria yo como diabético yo los percibo como payasos no es una broma y me sorprende muchísimo me causa auténtico estupor que no que no todo el mundo los vea como payasos con una fregona en la cabeza se lo digo en serio pero es que me sorprende muchísimo descubrir por internet para mí las redes sociales internet ha supuesto conocer cada vez más gente y ver lo que piensa la gente y me he dado cuenta de que yo he vivido en una burbuja muy reducida hasta hace relativamente pocos lustros porque hay gente que no los ve como payasos entonces claro ¿por qué? ¿por qué no los ve como payasos? bueno pues yo tengo la idea de que no los ve como payasos porque todo el mundo sabemos lo que es una fregona pero no todo el mundo sabe lo que es una molécula el concepto de molécula forma parte de las razones universales que me he propuesto explicarles esta noche para que así entiendan mejor luego los remedios los pseudo remedios de los que voy a hablar más extensamente no solo las diapositivas estas de este puesto ¿cuáles son estas razones universales? ¿cuáles son estos conceptos básicos que me he propuesto explicarles para que entiendan mejor por qué la stevia el MS el RETI forma parte de un conjunto de ocurrencias a las que podemos llamar tranquilamente pseudoterapias es decir falsoterapias pues estos conceptos son básicamente cuatro átomo molécula principio activo y osis vamos a empezar después de esta la reintroducción vamos a empezar la charla explicando esto yo lo siento mucho porque claro vienen a una charla de escépticos y antes hay que poner unas bases mínimas para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones o al menos puedan participar podamos todos participar en un debate ¿no? empecemos con el primero de todos el de átomo bueno esto es una idea que yo como físico pues claro considero que es muy importante y de hecho yo creo que más o menos todos los físicos podríamos estar de acuerdo en ello y Richard Feynman decía que si hubiera habido que si hubiera hubiera un cataclismo una hecatombe en la que se aniquilara la humanidad entera pero solo sobrevivieran los pocos el conocimiento que deberíamos transmitir a esos pocos para que reconstruyeran todo sería el de átomo yo cuando lo leí pensé bueno Richard Feynman es un poco exagerado y era lo que cabía esperar de que hiciera una afirmación así pero he de confesar que con el paso de los años pues poco a poco le voy a dar un poco la razón no toda la razón quizás porque claro esto es un poco menos un eslogan pero dice pero estoy llegando a la conclusión de que es cierto ¿qué es un átomo? pues un átomo es un elemento de materia extremadamente pequeño inaccesible a nuestros sentidos tal como a nuestros sentidos desnudos para explicarlo por eso voy a pedirles un ejercicio de imaginación imagínense que tienen una barra de pobre en sus manos y la dividen por la mitad y se quedan por una de estas mitades una de estas mitades seguiría siendo pobre ¿verdad? muy bien pues volvamos a dividir por la mitad la barra bueno pues tendríamos una barra de pobre más pequeñita de la que teníamos inicialmente muy pequeñita quizás pero seguiría siendo pobre ¿verdad? bueno pues volvamos a dividirla y así sucesivamente ¿creen ustedes que podríamos seguir haciendo este podríamos seguir adelante con este proceso indefinidamente hasta el infinito o había un momento en que dejaríamos de tener el cobre? pues la respuesta es que había un momento en que dejaríamos de tener el cobre seguiríamos teniendo materia de hecho no sabemos cuál es el final de este proceso de división todavía pero sí que sabemos que habría un momento en que dejaríamos de tener el cobre es decir llegaría un momento en que tendríamos una barra de cobre tan 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 pequeña que al dividirla tendríamos una barra aún más pequeña tan diminuta que si la volvemos a dividir dejamos de tener el cobre ese momento en el que tenemos un trozo de cobre tan pequeño que si lo dividimos dejamos de tener el cobre pues eso es un átomo de cobre eso es un átomo de cobre un átomo los átomos no son más que granitos de materia y ahí hay muchos tipos de granitos hay átomos de hidrógeno hay átomos de hierro de oxígeno de nitrógeno de carbono ciento y pico granitos diferentes tipos de granitos y con estos tipos de granitos la naturaleza va haciendo combinaciones y va obteniendo toda la materia todas las circunstancias que vemos toda la materia y sus circunstancias que vemos a nuestro alrededor para que lo entiendan con una imagen he preparado esta foto de una playa cuando la vemos desde lejos vemos la arena y pensamos ah mira la arena es una superficie continua y suave sin embargo cuando nos acercamos y cogemos un poco de arena vemos que la observamos con atención vemos que está formada por trocitos muy pequeños y todos juntos forman la arena de la playa que si enseguida que nos alejamos un poco pues la percibimos como si fuera un continuo una sustancia continua suave bueno pues en realidad esto que nos pasa con la playa nos pasa con todo tipo de objetos por ejemplo cuando yo miro la mesa es como si estuviera mirando una playa de lejos si me acercara lo suficiente a la superficie de la mesa vería que está formada por trocitos de materia también igual que veo cuando veo que la arena está formada cuando me acerco lo suficiente allá esto es un conocimiento bueno hoy en día hace dos mil años dos mil quinientos años cuando se propuso esta idea no era más que una idea filosófica porque no estaba basada en evidencia empírica pero hoy en día tenemos ya incluso imágenes de los átomos por ejemplo aquí podemos ver una fotografía de átomos de oro creciendo en una superficie de silicio estos puntitos dorados más brillantes son los átomos de oro es decir si ampliáramos lo suficiente esta zona de aquí de este lingote de oro seguramente si lo tuviéramos no estaríamos pensando en ampliarlo ni en átomos pero bueno si como ahora lo tenemos podemos pensar tranquilamente en ello si lo ampliáramos pues veríamos al final que esta materia que parece continua está formada por 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 granos de oro ¿de acuerdo? con unas características diferentes a los granos de carbono o a los de hidrógeno bueno hay otra idea importante asociar al estado de los átomos la segunda idea importante es que los átomos se comportan siguiendo leyes sencillas que esto de sencillas es un decir pero bueno quiero decir que se comportan siguiendo leyes que más o menos podemos ir conociendo no sabemos dónde está el límite pero de momento pues hemos hemos aprendido y estamos aprendiendo cada vez más cosas para lo digo sencillas quiero decir que son conocibles y quiero decir y también la segunda idea importante muy importante sobre todo que hay que recalcar es que si situamos a un grupo de átomos en las mismas circunstancias vamos a observar el mismo comportamiento independientemente de cuál sea el investigador que ha situado ese grupo de átomos en esas circunstancias si hace un experimento aquí en Valencia y obtiene unos resultados otro investigador en Sudáfrica puede preparar ese grupo de átomos en las mismas circunstancias y se espera y es una de las cosas que es un procedimiento habitual en ciencia o al menos en física y es bueno de hecho es una de las cosas que debería distinguir la investigación científica la reproducibilidad de los resultados experimentales ese investigador en Sudáfrica espera obtener los mismos resultados esto es una característica que nos diferencia totalmente del mundo artístico en el mundo artístico el artista quiere obtener algo diferente único irrepetible en el mundo científico el que un investigador un científico reproduzca tus resultados pues es motivo de alegría porque está confirmando que has hecho el trabajo y lo que has descubierto lo que has descubierto no es algo que depende de ti o de que hayas tenido un error en el laboratorio sino que depende de esas leyes que hacen que esos átomos se comporten de una determinada manera en las mismas circunstancias ¿vale? esto es una idea importante esas leyes están trabajando sean podersean las emociones son independientes de si ese día el investigador ha ido al trabajo con dolor de barriga o sin dolor de barriga o con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza les da igual si les preparas si los sitúas en las mismas circunstancias van a tener el mismo comportamiento segunda idea importante la de molécula podemos podemos entender los átomos como las letras del universo las moléculas serían las palabras las moléculas son agrupaciones de átomos agrupaciones en las que se forman mediante uniones entre átomos uniones que a veces pueden ser realmente fuertes hay infinidad de moléculas infinidad de palabras por ejemplo hay dos ejemplos sencillitos la primera palabra es agua está formada por tres letras una es la O de oxígeno esta esfera representa un átomo de oxígeno esta esferita de aquí que no aparece completa porque está unida a la esfera de oxígeno es de hidrógeno y aquí tenemos otro de hidrógeno como les digo esto se puede entender como una palabra de la misma manera que en el lenguaje hay letras que se unen para formar palabras pues en la naturaleza hay átomos que se unen para formar moléculas aquí tenemos otro ejemplo metano un carbono y uno dos tres y cuatro hidrógenos el metano es el principal componente del gas natural una sustancia que se usa hoy habitualmente para conseguir energía en las ciudades muy bien les he enseñado dos palabras muy sencillas pero hay palabras la naturaleza puede montar palabras muchísimo más complicadas fíjense que aquí esta palabra la palabra insulina no sé si lo he puesto aquí bueno esto es la molécula de insulina aquí los círculos esta palabra es tan complicada tiene tantas letras y tiene una estructura tan complicada que aquí los círculos estos circulitos de aquí no son letras son a su vez grupos de átomos que se llaman aminoácidos bueno pues estas hay un grupo de palabras muy importante en nuestro organismo que se llaman proteínas la insulina es un tipo de proteína especial bueno es un tipo de hormona dentro del grupo de proteína están las hormonas y se forman los ladrillos fundamentales de este tipo de moléculas son los aminoácidos ¿de acuerdo? son estos circulitos de aquí y se forman uniendo bastantes circulitos en este caso hay dos cadenas que se unen de una determinada forma a través de unos puentes de azufre bueno hay una serie de historias pero la idea fundamental aquí no hace falta que memoricen nada la idea fundamental es comprender que de la misma forma que puede haber palabras sulfíticas pues también hay palabras muy complicadas y una de ellas es la insulina hay palabras aún más complicadas en nuestro propio organismo por ejemplo la hemoglobina la hemoglobina es otra molécula otra palabra fundamental en nuestro cuerpo porque ayuda al transporte del oxígeno desde los alveoros pulmonares a todas las células de nuestro cuerpo y es una palabra en la que fíjense que aquí ya no se molesta ni imponer circulitos aquí son los átomos los grupos las agrupaciones de átomos están señalizados mediante estructuras un poco más complejas fíjense que la hemoglobina tiene 2.952 letras de átomos de carbono 4.664 de hidrógeno 832 de oxígeno en fin eso es una única molécula de hemoglobina imagínense que en nuestro idioma en nuestro lenguaje en cualquier lenguaje en el mundo pues hubiera palabras con miles de letras bueno pues este tipo de palabras existen en nuestro cuerpo en el lenguaje de la naturaleza este tipo de palabras existen imagínense la gramática que debe haber las reglas del lenguaje nuestras ya nos parecen a veces tan complicadas como para ahorrarnos de vez en cuando algún acento pues imagínense la gramática que debe estar aquí trabajando por debajo ¿por qué es importante tener este concepto de molécula? pues porque las moléculas son las palabras de la naturaleza si no hay palabras no hay obra de teatro de la misma forma que los actores con sus movimientos van a medida que se mueven por el escenario van desarrollando la obra van desarrollando la historia pues de igual forma las moléculas las palabras a medida que se mueven por nuestro organismo interaccionando entre ellas van desarrollando nuestra historia nuestra vida ¿vale? si no hay moléculas no hay palabras es como un libro en blanco si nosotros cogemos un libro lo abrimos y vemos todas las páginas en blanco digamos este libro no explica ninguna historia pues eso mismo ocurre en la naturaleza si no hay moléculas no hay ninguna historia que explicar esto es una idea importante sobre la que volveremos cada molécula cada molécula cada palabra no tiene asignado no tiene muchas funciones tiene asignado un papel concreto en la naturaleza en el cuerpo por ejemplo la insulina permite que el azúcar entre en las células la hemoglobina permite que el oxígeno se reparta por el cuerpo el metano permite que nuestras calderas produzcan calor el etanol es la sustancia responsable de que el vino embriague si en el vino no hay etanol o sea es un vino o por ejemplo una cerveza si no hay etanol pues es una cerveza sin alcohol no embriaga ¿vale? o sea cada palabra tiene cada molécula tiene su función asignada muy bien pasamos al siguiente concepto importante principio activo hay que tener en cuenta que en la naturaleza cuando tomamos un café o cuando tomamos cualquier otro tipo de bebida incluso un agua normal y corriente pues en realidad es una mezcla de diferentes sustancias por ejemplo en el café pues aquí este dibujo de aquí con todas estas betas sigmas delta gamma lo que quiere decir lo que significan estas palabras estas letras griegas es que en este café pues hay muchas sustancias disueltas ¿no? es una disolución de muchas sustancias y de entre todas ellas hay una molécula hay una palabra que es responsable de un efecto concreto la cafeína es la que nos quita el sueño ¿no? si nos pasamos tomando cafés o sea todos sabemos que uno de los efectos secundarios es entrar en un estado de nerviosismo bueno dependiendo de cuántos cafés hayamos tomado y podemos llegar a perder el sueño y bueno y si nos hemos pasado mucho pues incluso a tener una una en fin una crisis importante ¿no? esto es importante esta idea es importante porque de esto es una cosa esto es un ejemplo pero es lo que ocurre habitualmente todo lo que tomamos incluso como les he dicho antes incluso un agua natural es una mezcla de sustancias y cada una de ellas puede tener un efecto diferente en nuestro organismo en concreto por ejemplo ponemos en el ejemplo concreto pues la cafeína puede hacernos entrar a ver que si no nos pasamos puede ser una sustancia interesante para mantener la atención a mi me ocurre cuando tengo que estudiar algo concentrarme en un texto pues me va bien tomar un café tomar un poco de cafeína me ayuda a mantener la concentración pero si me paso ya sé lo que ocurre me puedo luego por la noche me puedo quedar sin dormir esto es una idea importante porque como les decía todo es una mezcla de sustancias también la insulina que no me pongo cualquier medicamento no es el medicamento puro lo que tomamos cuando tomamos una pastilla sino que lo estamos tomando con una serie de sustancias mezclado con una serie de sustancias que tienen también su función la de estabilizar la sustancia que nos interesa para producir un efecto concreto en nuestro organismo la de conservarla en fin por ejemplo en el caso de la insulina que yo utilizo esto es una foto de un inyector de un tipo de inyector que yo utilizo habitualmente cada día fíjense cuántas sustancias tienen cresol glicerol fosfato el de sodio biobásico óxido de zinc agua para preparaciones inyectables esta agua para preparaciones inyectables no es cualquier agua es un agua que ya tiene que sufrir unos procesos de desfilación bueno en fin es también un producto tecnológico como todo lo que está aquí y la sustancia estrella insulina además un tipo concreto de insulina esta sustancia pues es la sustancia que me mantiene con vida cada día es la sustancia que debería producir un tipo de células concreto de mi páncreas pero no produce porque han sido atacadas y destruidas por mi sistema inmune y entonces como no tengo medio de producir esa sustancia pues tengo que inyectármela cada día y es una sustancia esencial porque es la que permite que el azúcar entre en las células y siga la ruta metabólica a la que está bueno que me permite obtener energía y mantenerme vivo sin esta sustancia sin la insulina el azúcar es que parece una tontería pero es una de esas tonterías que cuestan la vida que costaban la vida que han costado la vida a incontables personas a la hora de la historia de la humanidad hasta que hasta que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de cuál era la palabra concreta que tenían que leer las paredes de mi célula de las células de todos los seres bueno de todos los mamíferos probablemente seguro para permitir el paso de esa molécula a su interior si esa palabra no está presente la célula no deja pasar a otra palabra la molécula de azúcar y es pero fíjense que entre todas estas sustancias cuál es la sustancia que produce el efecto que estamos buscando la insulina de entre todas las sustancias hay una sustancia que produce el efecto que buscamos esa sustancia que produce el efecto que buscamos es el principio activo ¿de acuerdo? y todas las demás son sustancias que no están en el plador no tienen su papel pero no son el principio activo ¿de acuerdo? esta idea es importante porque tiene que quedar claro que lo que yo me inyecto cada día al igual que o lo que bueno yo me tengo que inyectar porque vía oral no funciona porque los ácidos del estómago destruirían la molécula de insulina entonces no tienen que inyectar otros enfermos crónicos pueden tomarlo los medicamentos que necesitan pueden tomarlos via oral o a lo mejor se los tienen que inyectar también da igual sea como sea lo que tomamos los enfermos crónicos cada día para mejorar nuestra calidad de vida o para sobrevivir es un medicamento y un medicamento es un producto tecnológico no es una planta que crece en el campo sino un producto tecnológico es decir es fruto de un proceso de elaboración muy complejo en el que se han mezclado varias sustancias y entre todas esas sustancias una es el principio activo y además se han mezclado no en cualquier no de cualquier forma no de cualquier medida sino en las cantidades adecuadas y esto nos lleva al otro concepto fundamental el de dosis la insulina que yo me inyecto cada día o el medicamento que tuviera que tomar cada día cualquier medicamento cuando me tomo ese medicamento sé qué cantidad de principio activo es decir de sustancia que me va a producir un efecto concreto estoy tomando y lo sé perfectamente porque ha habido un trabajo de laboratorio previo que me ha asegurado que estoy tomando tal cantidad de tal sustancia que me producirá tal efecto y que eso está estudiado y comprobado eso en las plantas del campo no lo podemos saber y si lo fabricamos nosotros en casa pues tampoco podemos estar seguros por ejemplo para entender mejor el concepto de dosis podemos volver al café y se entiende muy fácilmente un café tiene aproximadamente el orden de magnitud digo aproximadamente porque saber qué cantidad de cafeína que estás tomando en un café como no ha habido un laboratorio que hayas centralizado un proceso de elaboración sino que hay depende de muchos factores que no están siempre del todo controlados pues es difícil saber la cantidad de cafeína que estás tomando pero bueno está alrededor de los 100 miligramos un café expresso puede tener hasta 180 miligramos de cafeína hay cafés que tienen menos de 100 miligramos pero siempre oscila en una horquilla alrededor de los 100 miligramos para hacernos una idea de la magnitud pongamos 100 miligramos el café descafeinado ustedes dirán bueno pues si es un café descafeinado ya está sé que sé que tiene 0 cafeína pues no un café descafeinado no tiene 0 gramos de cafeína la Unión Europea permite que a partir o sea con menos de 3 miligramos de cafeína ya se le llame café descafeinado y ustedes dirán ah pues entonces nos están engañando no no nos están engañando porque resulta que a esas cantidades tan bajas fíjense que hemos pasado de 100 miligramos a bueno pongamos he dicho por debajo de 3 miligramos pongamos un miligramo en general más o menos estará alrededor de un miligramo es 100 veces menos es una cantidad 100 veces menos pero no podemos decir que hay acero cafeína entonces claro ustedes dirán nos están engañando porque todavía estamos tomando cafeína no porque reduciendo 100 veces la cantidad de cafeína que tomamos los efectos de la cafeína ya desaparecen no influye en nuestro organismo como hubiera influido si hubiéramos tomado 100 miligramos de cafeína es decir aquí lo que quiero resaltar es que la cantidad que tomemos no es que sea importante es que es fundamental ¿de acuerdo? claro y ahora para ver lo fundamental que es claro ustedes me podrían decir a ver un miligramo es 100 veces menos pues es verdad no se mea porque al fin y al cabo es prácticamente es prácticamente prácticamente cero es que si pones un cero pues no se va ni a notar y yo les diré pues bueno sí es verdad a efectos prácticos es prácticamente cero pero cuidado porque si nos vamos a ver cuántas moléculas de cafeína quedan todavía en un café descafeinado pues podemos cualquiera de ustedes pueden calcularlo resulta que en un café descafeinado aún quedan del orden de 3 trillones de moléculas de cafeína es verdad que en un café normal con toda la cafeína que tenga que tener pues hay 100 veces más pero en un café descafeinado todavía hay moléculas de cafeína y fíjense y aquí la idea importante es que a pesar de haber moléculas de cafeína no produce el efecto que producen los cafés normales esta es una idea importante fíjense que en un café normal hay un montón de moléculas en un café descafeinado hay un montón de moléculas y sin embargo no produce el mismo efecto ¿por qué? pues porque la cantidad cuenta es importante en segundo tipo de procesos a lo mejor detectaríamos un poquito de efecto si estuviéramos investigando otra cosa pero de lo que hablamos es el cuerpo humano y en el cuerpo humano como en otros muchos sistemas biológicos hay lo que se llama efecto umbral nuestro organismo se activa solo por encima de una determinada cantidad de moléculas es decir justo cuando se supera un umbral antes no aunque haya mucho 200.000 moléculas no se activa y cuando superamos este umbral pues empieza a activarse y a partir de ahí se activa cada vez más pero pero precisamente por este motivo es muy importante controlar la cantidad que ingerimos de las sustancias que ingerimos ¿no? he preparado este esquema para que quede claro por ejemplo por debajo fíjense a ver es que yo estoy muy acostumbrado a la notación científica pero bueno aquí he puesto 10 a la 20 aquí he puesto 10 a la 18 esquema relatorio 10 a la 20 es la dosis guapa la del café que te produce este estado de concentración de estar despierto y tal o sea hemos dado hemos cantado bien por debajo claro aquí también hay una cuestión quizá a la 19 cosquillitas tal vez aquí también hay una cuestión de sensibilidad personal a la cafeína hay gente que dice que ni siquiera que no puede tolerar ni el café descafeinado quizá sea cierto en general yo cuando me tomo un café descafeinado puedo dormir tranquilamente como si no me hubiera tomado nada y imagino que a la mayor parte de la gente le ocurre lo mismo ¿no? hay gente que incluso para no traer este bingo pues tiene que tomar dos y tres cafés no vale con uno esto hay una cuestión personal pero bueno la idea de la escala creo que queda clara fíjense que por debajo me he adelantado por debajo de 10 a la 19 bueno pues tal vez poquito quizás a lo mejor pero por debajo aburrimiento 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 hasta llegar a cero patatero ¿vale? ¿y si nos pasamos qué ocurre? pues si nos pasamos tampoco está porque podríamos decir bueno no nos quedemos cortos anchas castilla adelante no eso tampoco vale porque si nos pasamos pues hay el concepto de sobredosis que hay que tenerlo en cuenta también y puede tener efectos bastante calamitosos ¿no? vale o sea la franja en la que estamos bien la franja en la que estamos bien es estrecha esa es la idea fundamental la franja en la que estamos bien es una franja estrecha es como piensen en un funamburista que está haciendo equilibrios en una cuerda pues más o menos esa es la idea esto también es importante a ver quiero que claro el tema este de la dosis por el tema de las plantas no es suficiente con que haya principio activo tiene que haber una determinada cantidad no es suficiente con que haya poco no es suficiente no hay que pasarse tampoco conclusión los medicamentos no se dan de forma espontánea en la naturaleza ejemplo ejemplo paradigmático la señora Tu You You profesora en la Universidad de Pekín me parece si no recuerdo mal es una señora es un ejemplo que ponen muy frecuentemente los vendedores de pseudoterapias porque esta señora le encargó el gobierno chino a finales de los años 60 que encontraron remedio para la malaria entonces se puso a buscar en los textos antiguos de la medicina tradicional china a ver si a ver si se encontraba algo que fuera bien para la malaria la historia bueno es que voy a contarlo bien resulta que durante la guerra de Vietnam China participó también bueno cuando no sé si los americanos habían ido ya o todavía estaban por allí el caso es que envió soldados y uno de los enemigos por los que se encontraron fue un mosquito que transmitía la malaria y ese era un tipo de malaria contra la que no estaban preparados y los medicamentos de que disponían no eran muy eficaces y entonces se encargaron a sus investigadores que desarrollaran un medicamento más eficaz para ese tipo de malaria y la señora tuyo yo pues se dedicó a investigar textos antiguos a ver si en alguno de ellos había un remedio eficaz para la malaria bueno pues había un montón según los médicos tradicionales había un montón de sustancias que funcionaban contra la malaria ¿qué hizo esta señora esta investigadora? pues se puso en el laboratorio a ver si esos remedios funcionaban de verdad y afortunadamente uno de ellos pues sí resulta que uno de ellos funcionó en una planta en la artemisina encontraron una sustancia que vieron que tenía un efecto antimalario un efecto positivo para curar la malaria esta sustancia debido a que procedía de la artemisina la llamó la artemisina y claro ¿cuál era el siguiente paso? investigar la dosis en la que era efectiva y estuvieron durante mucho tiempo durante mucho tiempo investigando textos luego encontraron una sustancia que uno de ellos que sí que funciona que realmente les puso solo la pista adecuada y luego tuvieron que investigar la dosis en la que era adecuada no valía cualquier dosis y después de todo ese trabajo pues obtuvieron una medicina que funcionaba contra la malaria que estaba activa en esa zona de la vida bueno y hoy en día es uno de los medicamentos más importantes que se usan contra la malaria en reconocimiento a toda esta la UO investigadora pues recibió el premio Nobel de medicina en el 2015 claro esto ¿qué hacen los charlatanes los vendedores de salud terapias pues le dicen la artemisina va bien para la malaria claro lo que pasa es que los malvados laboratorios pues quieren robar este conocimiento tradicional no esto no es así y de hecho tomar artemisina así de cualquier manera en cualquier cantidad y así por inspiración divina pues es contraproducente porque puede y me parece que es así si no recuerdo mal puede crear resistencias al medicamento de verdad es como si para que se entienda fácilmente es como si abusáramos de los antibióticos ¿qué está pasando si se abusa de los antibióticos? pues que se crean resistencias que luego dificultan los tratamientos correctos bueno pues después después de esta larga introducción que yo creo que era imprescindible vamos ya a las seduterarias ¿no? la primera de ellas es la homopatía ¿por qué he hecho esta larga introducción? la he hecho con la intención de que lo que voy a explicar ahora pues se entienda mucho mejor y no sea un mero acto de fe el hecho de que yo diga que esto no funciona o los motivos por los que no funcionan sino que ustedes tengan elementos para juzgar mis explicaciones a ver la la neopatía consiste básicamente en coger una sustancia que supuestamente tiene unas propiedades y diluirla y cuanto más se diluya en teoría más potente es el efecto curativo que tiene ¿vale? para que se entienda bien imagínense en la piscina imagínense que ponen una toman una copa de vino una copa llena de vino y la lanzan a la piscina y esperan un tiempo hasta que ese vino se diluye en toda el agua de la piscina y ahora van con la misma copa de vino bueno la lavan previamente para que no quede ningún vino ni una gota de vino en ella y toman con esa copa limpia toman un poco de agua de la piscina de esa piscina donde han diluido el vino y con esa nueva copa llena van a otra piscina y la vuelven a diluir en esa otra piscina y así lo repiten pues unas cuantas veces las que a ustedes les parezca bien vale pues al final de este proceso cuando ya se les haya acabado las ganas con las piscinas toman una copa de vino de la última piscina con ese agua de la última piscina según los homeópatas se puede curar los efectos de la resaca esa es la idea la idea es es que claro yo a ver parece una pero les aseguro que la idea básica si hubiera algún homeópatan asada pues seguramente me criticaría mucho porque empezaría a decir no no pero esto es una esto es una caricatura y yo le diría es verdad es una caricatura pero que es lo principal de las caricaturas que cogen los rasgos esenciales de las cosas y aquí yo creo que he retratado lo esencial de la homeopatía el alcohol que produce resaca borrachera resaca bueno podemos curar la borrachera también ningún problema que produce borrachera resaca muy bien pues ahora vamos a diluir el alcohol lo vamos a diluir a diluir a diluir y en esa dilución tan grande tan grande tan grande tómatela porque te va a curar los síntomas de la resaca te va a curar la resaca vas a estar bien si la tomas pues esa es la idea de la homeopatía ¿cuál es el problema con la homeopatía? bueno pues primero habría que ver si la sustancia que en teoría tiene ese efecto que buscamos pues realmente tiene algún efecto en el organismo eso es lo primero y lo segundo es que el problema es que no queda no queda después de este proceso de dilución no queda nada esa sustancia no hay moléculas de etanol después de este proceso de dilución y si no existe la palabra etanol ¿cómo va a tener un efecto eso en nuestro organismo? claro exactamente aquí los homeopatías aquí dirían no, no a ver chaval te estás pasando de listo porque aquí existe la memoria el agua tiene unas propiedades ya vemos la memoria del agua o física cuántica o ahora hablaban lo último que han dicho no sé qué nano no sé cuántos bueno van aprovechando cualquier palabra nueva que les parezca nueva a ellos pues la aprovechan para revestir su pseudo-terapia con lenguaje científico que esto es una característica de las pseudo-terapias para dar la impresión de que son rigurosos cuando en realidad no son nada rigurosos claro aquellos hablarían de memoria del agua claro defectos sorprendentes que supuestamente no conocemos y es verdad es verdad que no lo sabemos todo y entonces conviene bueno pues guardar un poco de reparo y recurrir a la evidencia empírica es cierto que no lo sabemos todos a lo largo de la historia de la ciencia nos hemos llevado sorpresas muy grandes donde pensábamos que no íbamos a encontrar nada pues hemos encontrado resultados fabulosos y eso los físicos lo sabemos bien porque a principios del siglo a finales del siglo XIX había se consideraba que la física estaba ya acabada que solo quedaban detalles y vino toda la revolución de la física cuántica la física relativista en fin etcétera etcétera por lo tanto los científicos somos conscientes de esto que a veces nos hemos llevado sorpresas muy gordas a lo largo de la historia pero pero a ver vamos a ver lo que sabemos con seguridad lo que sabemos a lo largo de estos 200 años de teoría atómica es que para que haya algún efecto tiene que haber alguna molécula y además en la dosis adecuada eso es el conocimiento que está finalmente asentado después de 200 años de teoría atómica modelo para rebatir esto para decir que esto es incorrecto y que hay efectos importantes con capacidad terapéutica la evidencia que se tiene que presentar las pruebas que se tienen que presentar son muy sólidas de mucho peso no es ay pues mira yo tengo un testimonio mira a mi me ha funcionado yo he empezado yo he empezado esta charla diciendo que el aminefuncionismo no o sea yo no me iba a decantar por ese camino por lo tanto no lo voy a tolerar en otros tampoco vale decir pues yo he hecho un experimento o leí un artículo científico en el que decían que sí que habían encontrado un efecto terapéutico de unos remedios homeopáticos bueno esto no son pruebas sólidas hay que ir a ver lo que dice el consenso científico hay que ir a buscar si realmente si realmente ha habido pruebas sólidas encima de la mesa los homeopatas no han presentado pruebas sólidas nunca nunca de que la homeopatía funcione y esto no lo digo yo lo dice gente que se jugó mucho más que yo porque hay un médico que se llama Edgar Ernst a ver si no sé si pronuncio bien su nombre porque en fin aquí está este señor que trabajaba como médico homeopata tenía años de experiencia como médico homeopata pero el hombre fue honesto y después de años trabajando en un hospital homeopático y de revisar los estudios que se hacían y de a través de su experiencia clínica llegó a la percusión de que no funcionaba la homeopatía y perdió el trabajo porque yo le echaron o sea no toleraron no toleraron que que no defendiera lo que en teoría tenía que defender quiero decir que yo puedo decir la homeopatía no funciona y no voy a perder mi trabajo pero este señor lo perdió vale muy bien esto es una experiencia personal que es lo que dice este señor se puso a revisar metastudios que son estudios de muchos estudios que se han hecho y llegó a la conclusión de que la homeopatía no presentaba efecto terapéutico alguno todo esto son bueno esto es una revisión sistemática revisiones sistemáticas sobre la homeopatía y las conclusiones en el resumen inicial las conclusiones son raras no hay ningún remedio homeopático que haya demostrado efecto convincente alguno diferente del placebo esto es una revisión de revisiones hay más hay un metaestudio que encargó el gobierno británico para pronunciarse al respecto informe del comité de ciencia y tecnología del Parlamento Británico en el que concluían que aquí aquí dicen que los placebo no deben ser prescritos como medicinas en el sistema nacional de salud británico y que el gobierno debe parar no debe permitir no debe permitir la financiación de la homeopatía en el sistema nacional de salud británico porque no es una auténtica medicina estamos engañando a la gente esto es el gobierno británico que encargó una revisión sistemática de estudios y también aquí hay otra del Ministerio de Sanidad australiano en el que las conclusiones eran similares quiero decir que no es que lo diga yo no es que lo diga este señor que perdió su trabajo es que cuando te pones a revisar los estudios que se han hecho al respecto es que no hay ninguna prueba no hay nada que te diga oye pues sí hemos encontrado un efecto que es sorprendente que no habíamos previsto por lo tanto sin pruebas no vamos a cambiar nuestro conocimiento no vamos a cambiar lo que consideramos nuestro conocimiento actual ¿no? cuando cuando nosotros criticamos a la homeopatía no es que formemos parte de una conspiración es que no nos presentan pruebas y eso es lo que nos pone los perros de cuenta es realmente chocante es chocante la falta de evidencia empírica en 200 años de teoría atómica moderna hemos resuelto un montón de problemas tenemos vacunas tenemos bueno comprendemos por qué la higiene es importante lo comprendemos no nos lo tenemos que creer lo comprendemos por qué es importante en fin enfermedades que eran una auténtica mandición para la humanidad han desaparecido de la faz de la tierra o están a punto de desaparecer en 200 años de homeopatía porque será la circunstancia de que más o menos en los mismos años que Dalton enunció la teoría atómica a partir de la cual se va evolucionando la física y la química pues más o menos por los mismos años el señor que se inventó la homeopatía Hahnemann pues enunció su coherencia en 200 años una teoría pues ha dado un montón de frutos y la otra no ha resuelto en un solo problema la homeopatía no ha resuelto nada y claro nos miren que creamos creamos un acto de fe no 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 es útil pasemos a lo siguiente stevia bueno la stevia si esto es lo que más o menos viene a decirte soy un mafioso yo tengo una stevia que lo voy a vender además la gente la puede cultivar y bueno no sé cuántas cosas más a ver lo que dicen con la stevia la stevia es una planta que tiene una propiedad que tiene una sustancia que es elulcorante y esta sustancia elulcorante además tiene la propiedad de que no sube el azúcar en sangre es decir produce el sabor dulce pero luego no no pasa al torrente sanguíneo como una molécula de azúcar simplemente activa nuestras papilas gustativas pero pero no hace subir el azúcar en sangre esta propiedad es interesante para utilizarla como elulcorante bueno para extraer cuidado para extraer un elulcorante de ella pero en fin hay algunas personas que la están vendiendo como si fuera una medicina y de hecho he de decir que aparte de esta sustancia delulcorante aun suponiendo que tuviera una sustancia con propiedades hipogulcemiantes es decir con propiedades que harían bajar el azúcar en sangre aun suponiendo que tuviera esta sustancia que no está claro que la tenga aun suponiendo que la tuviera eso no la convertiría en una medicina ni mucho menos precisamente por lo que hemos dicho antes es una planta una medicina es un producto tecnológico es fruto de un proceso de elaboración rigurosa si yo me tomo una planta de la misma forma que cuando me tomo un café no sé que cantidad de sustancia me estoy tomando sin embargo hay gente que la vende como remedio a la diabetes fijaos que aquí fíjense que aquí dice otro testimonio más de resolución no habla de mejora habla de resolución aquí la estrella legalizada media bueno con sus infusiones podemos resolver la diabetes fíjense que aquí habla de resolver la diabetes no de mejorarla te va a ser una ayuda en diabéticos de tipo 2 que son los que no necesitan ponerse insulina bueno o bueno hay un tipo de diabetes que diferente pueden tratarse con pastillas es otro tipo de sintomatología no habla de mejorar esos casos porque ayuden a un mejor control metabólico no 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 para qué nos vamos a andar con rodeos resolver ya está pues la están vendiendo y claro para entender que esto no es correcto pues simplemente hay que recurrir a los conceptos de los que les he hablado antes primero la esteria es una mezcla de sustancias edulcorantes hipotensores también tiene sustancias que bajan la tensión si si una persona eh tiene la tensión tiene la tensión baja y toma muchas infusiones de esteria bueno no es aconsejable y si tiene la presión alta tampoco es aconsejable que toma muchas infusiones de esteria porque no estamos no podemos controlar qué cantidad de principio activo qué cantidad de sustancia está tomando incluso incluso puede tener he leído algunos estudios en los que explican que tienen sustancias que parece ser que impide bueno reduce la fertilidad o sea que actúa como anticonceptivo es decir es una mezcla de muchas sustancias diferentes eso es por una parte cuando tomamos una infusión de esteria estamos tomando todas estas sustancias y por otra parte no sabemos en qué cantidad estamos tomando el segundo punto hay que tener en cuenta es que no conocemos la dosis yo cuando me inyecto insulina sé exactamente qué cantidad de principio activo me estoy inyectando y necesito saberlo porque fíjense aquí le he traído un ejemplo a ver bueno esto hay que explicarlo antes el tema de la insulina funciona con el tema de las unidades internacionales cuando los dialécticos decimos ¿cuántas unidades estás inyectado a la insulina? pues una unidad dos unidades queremos decir que nos hemos inyectado una unidad internacional dos unidades internacionales etc y eso indica la cantidad de principio activo que se está inyectando inyectando vamos yo no lo he hecho nunca para para estas charlas me he molestado en calcular cuántas moléculas de insulina hay en una unidad de insulina y el resultado es este de aquí el resultado es este de aquí son 3,6 si no recuerdo mal son 3,6 por quizá la 15 moléculas de insulina son un montón para que se haga una idea de claro yo estoy acostumbrado a la notación científica y es como desde hace años trabajo con ella y si me dicen hay 3,6 por quizá la 15 moléculas muchas bueno pero no es algo habitual la notación científica entonces he preparado un ejemplo para que se haga una idea ¿cuántas moléculas de insulina ¿cuántas moléculas de insulina representan esto? ¿qué cantidad representa esta? imagínense que por cada molécula de insulina les dieran un euro en vez de dar un euro ¿vale? por cada una molécula un euro una molécula un euro al final acabarían teniendo 3,6 por 10 a la 15 euros ¿de acuerdo? vale pues ahora imagínense que gastan un millón de euros cada segundo ¿de acuerdo? imagínense un millón de euros tic tac tic tac vale pues un millón de euros un millón de euros un millón de euros ¿durante cuánto tiempo podría mantener este ritmo de gasto? más de 100 años imagínense los segundos que hay en esta charla que son bastantes y todos los segundos gastándose un millón de euros pues imagínense los que hay en más de 100 años me parece que eran 114 o una cosa así más o menos o sea más de 100 años es un ejemplo para que vean la inmensidad de los números de los que estamos hablando son números extremadamente grandes bueno pues en 10 unidades de insulina ¿qué habrá? pues habrá 10 veces más ¿de acuerdo? en lugar de más de 100 años podríamos estar mil años gastando un millón de euros cada segundo bueno pues fíjense y si me pusiera 0,1 unidades de insulina es decir 10 veces menos 0,1 un poquito de unidad pues habría 3,6 por 10 a la 14 un montón en lugar de 100 años pues son 10 o 11 años podríamos estar gastando un millón de euros cada segundo si nos dieran un euro por cada moneda ¿de acuerdo? muy bien pues yo cuando me indito insulina sé exactamente qué cantidad de insulina me estoy indictando y esta diferencia esta pequeña diferencia fíjense que estos dos números son muy parecidos ¿verdad? solo se diferencian en un 0 ponen un 0 y ya está pues esta pequeña son números prácticamente iguales son muy parecidos de hecho si tuviera yo sé que hay yo sé el número de ceros que hay porque no sé porque he preparado la presentación y me lo sé de memoria pero si lo tuviera que decir ahora entonces tendría que contarlos porque son para distinguirlos son extremadamente para decir bueno pues esta pequeña diferencia esta pequeña diferencia es la diferencia entre la vida y la muerte porque si yo necesito una unidad de insulina y me inyecto 10 me muero así que tengo una hipoglucemia severa bueno no sé si me muero pero no voy a hacer experimentos voy a hacer un experimento de a ver qué pasa si mira necesito una unidad y me voy a poner 10 a ver qué pasa no esto no voy a hacer pues por ese mismo motivo no puedo remedios que me ofrezcan los charlatanes no los pruebo porque no quiero hacer experimentos claro porque a lo largo de mi vida como diabético pues claro cuando yo les explico esto a amigos conocidos mira yo me tengo que indirectar una pregunta ah y que pinchas ah y cuántas veces oh y claro eso es lo que pasa y así toda la vida y entonces lo siguiente la fase siguiente estoy dando una conversación por lo típica la fase siguiente es que te digan pero bueno debe haber algo busca debe haber algo seguro que hay algún remedio alguna cosa algo debe haber algo busca a mí me han llegado a decir a mí se me pasaría si buscaría algo hasta ponerme bien hasta ponerme bien porque no lo soportaría y yo bueno vale por buena suerte a ver es que claro hay claro yo no para explicar por qué no busco a ver no es que yo me haya rendido ante la enfermedad no es que haya claudicado yo no he claudicado yo pues sé que esto que me ofrecen la historia no funciona pero para explicar por qué no sé pues aquí estamos en más de una hora y normalmente las conversaciones prototípicas tu interlocutor no tiene la paciencia suficiente como para la que están teniendo ustedes esta noche pero la idea básica es esta esta pequeña diferencia esta pequeña diferencia es la diferencia entre la vida y la muerte cuando yo tomo si yo tomara estevia no sabría qué cantidad estoy tomando de principio activo y además hay otro tema tiene siquiera las sustancias hipoglucemiantes porque claro hasta ahora no se supone que las tenga pero las tiene bueno yo he revisado bastantes estudios sobre el tema de la stevia y la verdad es que cuanto mejor hecho está el estudio menos efecto hipoglucemiante encuentro en una stevia es verdad que hay algunos estudios que dicen ah pues sí mira estuvimos probando la nata se la damos a estas ratas a estas animales de laboratorio y de verdad que parece que tal que tenía un pequeño efecto pero lo cierto es que cuanto más rigurosos sean estos estudios cuando los lees y los revisas cuanto más rigurosos sean menos efecto encontrarán algunos no encontrarán ninguno y los que encontrarán pues pueden anunciar un poquito pero dudo mucho que tuviera relevancia a nivel terapéutico si hubiera dado también podría ser un efecto de lo que comentaba de lo que estoy comentando que no podemos controlar la cantidad de sustancia de principio activo que tiene la planta a lo mejor unos investigadores utilizan una variedad de stevia que por la forma que tiene de crecer ha acumulado una sustancia que sí que a lo mejor a lo mejor tiene un ligero efecto hipoglucemente y otros estudian utilizar una planta que no pero no lo sabemos no podemos saber es una especie tomar stevia para el azúcar o para cualquier otra cosa es una especie de ruleta rusa bueno digo stevia o cualquier otro remedio seguro remedio déjame que te pregunte la cosa si, si adelante es un poco más interactivo si porque es ella que se agarra en azules y como estoy cuantificando todo que me parece muy bien por ejemplo te pongo al caso de la hipertensión en el caso de la hipertensión una tercera parte de los hipertensos de la vida de la población española no sabe que es hipertensa si yo me planteo con todo este planteo con lo que estás diciendo de la stevia y todos estos que porcentaje de la población diabética realmente está engañada porque mi impresión es que es muy pequeña pero quizás esté equivocado cual es la proporción frente a la hipertensión que se tienen de la parte que nos están diagnosticados como ganes cual es el porcentaje de estas personas que están engañadas y dejan de tener el tratamiento adecuado para seguir a estos charlatanes y lo sabe bueno a ver no lo sé es una pregunta interesante que me he hecho yo muchas veces pero es una pregunta difícil de responder porque estos son temas que son difíciles de estudiar porque hay una cuestión emocional primero yo he encontrado muchas personas que les cuesta hablar esto de venir aquí y decir yo soy diabético me inyecto y tal esto no es un tema agradable hablar de enfermedades y entonces pues es difícil ya tener una conversación sobre diabetes sobre qué haces tú para estar mejor esto ya es difícil hay bastante secretismo en general es lo que yo no he encontrado y cuando ya coges confianza y y te explican cosas y bueno a lo largo de los años vas teniendo experiencias y vas conociendo gente acabas teniendo la impresión de que quizás quizás el porcentaje no sea muy alto no lo sé no lo sé pero sí que son casos en algunas ocasiones muy graves porque yo he conocido a diabéticos que han estado a punto de morir por dejar la insulina así de claro no ahora no estoy siendo literario ni metafórico he conocido bueno que han estado ingresados en al borde de la muerte por dejar la insulina y hace pocos días me hablaron de otro caso de un chico que había dejado bueno que decía que era diabético tipo 1 que diabético tipo 1 significa que necesita la insulina para para tratarse y explicaba que le había dejado la insulina porque utilizaba otros métodos entonces yo lo primero que yo no conocí a este chico me lo contó una persona de mucha confianza y lo primero que pensé fue que debía estar pasando una luna de miedo es decir un periodo después del diagnóstico durante el cual el cuerpo parece ser que tira de reservas y no necesitas inyectar la insulina en mi caso la luna de miel duró casi 12 meses alrededor de 10 meses o así y debería estar pasando una luna de miel no lo sé o no sé cuáles sean sus circunstancias concretas porque yo me lo he conocido personalmente pero la persona que me lo contó pues ya me dijo que bueno que debía envejecer de macra no sé quiero decir que a lo mejor el porcentaje no es grande pero el pequeño el pequeño número de personas que sea pues es un caso muy sangrante adelante José yo no tengo porcentajes pero yo tengo una enfermedad también tengo política subterrota y cuando he ido a una reunión de la este tema de las terapias ha salido directamente siempre enseguida sale entonces es algo que está en el ambiente y no es algo que hablan dos personas sueltas no es algo perdón perdón un momento vamos un momento por favor que acabe la charla porque además tenemos la limitación de tiempo luego de subir a youtube y se nos puede cortar un momentito que sigue un poquito deprisa y hacemos una pausa de tres minutitos y pasamos a las preguntas pero es que además luego tampoco se oye también tengo la sensación de que esto ha ido creciendo con el paso de los años cada vez voy viendo más casos es un tema que también sería interesante investigar el porcentaje y si ha variado a la hora del tiempo mi impresión personal si tengo que tener algo más cuantificado objetivamente es que ha crecido bueno pues hay un estudio a que se agarran a que se agarran todos que es el estudio de la de la doctora Ángela Pallarés que es doctora en Antropología es un estudio que salió publicado en una revista científica bueno y es un estudio esto es un ejemplo de que cuando nos digan esto es leí un artículo científico cuidado hay que ver en qué revista se ha publicado y hay que ver cómo está hecho esto de que sea un estudio científico un artículo científico no quiere decir absolutamente nada hoy en día hay que ver si está bien hecho y si es rigurosa si es realmente científico bueno pues en este estudio lo hicieron en Marruecos y el objetivo de esta señora era ver si la estería era eficaz en el tratamiento de la diabetes de tipo 2 entonces lo que hicieron fue coger un grupo de diabéticos y dividirlos en dos a un grupo uno de los dos grupos era el grupo de control y el otro grupo era el grupo que tomaba a los que dieron un T el grupo dado con estería entonces el objetivo era ver cómo evolucionaba la evolucionía posterior en los dos grupos bueno pues al grupo de control para que fuera realmente un grupo de control tendrían que haberles dado un edulcorante equivalente a la estería que no tuviera repercusión en el nivel de azúcar en sangre como bueno sería lógico pensarlo así ¿verdad? bueno porque dieron azúcar dieron azúcar normal y corriente porque el comité de ética lo pueden ustedes consultar no tengo ningún problema en enseñar el estudio está en internet lo pueden buscar y si quiere alguien luego más tarde porque puedo dar una referencia el comité de ética consideró que el uso de edulcorantes artificiales sería inseguro para las personas que componían el grupo de control y les dieron azúcar a diabéticos ¿qué es lo que ocurrió? pues ocurrió ocurrió a ver no sé pues ocurrió esto que esta línea oscura es espera sí exacto esta línea oscura son es el nivel de glucemia es el promedio de la curva de glucemia después de tomar el té este té lo tomaron en ayunas o sea estas personas estaban en ayunas entonces este descenso de azúcar en sangre yo lo explicaría sin ningún problema porque al estar en ayunas pues es normal que el azúcar te baje en sangre sobre todo si estamos hablando de diabéticos de tipo 2 muy bien y esta curva de aquí ¿cuál es? pues es la curva que indica el nivel de glucemia en sangre el nivel de azúcar en sangre el nivel de glucemia de los diabéticos del grupo de control es decir los que tomaban azúcar el azúcar en azúcar en sangre subió claro ¿qué ocurrió? que el grupo que tomó estevia salió mejor que el grupo que tomó azúcar pero esto no es sorprendente el estudio de Pallarés pues lo que viene a demostrar es algo que ya sabíamos que cuando un diabético toma azúcar le sube el azúcar en sangre no fue no fue no fue no fue exactamente y si exactamente gracias por recordarme y si no fueras diabético también el azúcar sube en sangre lo que pasa con los diabéticos es que sube más de lo normal y esto es lo que vieron aquí que subía más de lo normal bueno vale pues ya lo sabíamos gracias señor este es el estudio que presentan para demostrar que la estería tiene un efecto terapéutico no ya hipoglucemia sino terapéutico yo escribí a la señora Pallarés preguntándole bueno claro yo pensé a ver vamos a ver vamos a ver a lo mejor ha hecho otros experimentos en los que efectivamente ha dado un edulcorante que no tuviera repercusión en el nivel en la glucemia y me los estoy perdiendo no los conozco me gustaría verlos yo la escribí y la doctora Pallarés me contestó diciendo que no bueno aquí tengo los emails tengo un intercambio de emails si alguien los quiere leer pues yo se los puedo dejar leer la señora Pallarés me contestó que no que ese tipo de estudios no lo habían hecho entonces claro a mí sinceramente pues no me este estudio no me va a convencer para tomar este día ni mucho menos la conclusión es que lo único que demuestra el estudio de la doctora Pallarés es que a los diabéticos les sube el azúcar más de lo normal cuando toman azúcar en fin voy un poco rápido para no hablarlo demasiado el MMS el MMS es una sustancia que ven como curado todo es un tipo de lejía que se utiliza a nivel industrial para bronquilar el papel y para desinfectar piscinas es un desinfectante muy potente normalmente cuando les dices a las personas fans del MMS que es una lejía dicen no, no es lejía aquí dices no sabes nada pero lo cierto es que es un tipo de lejía la lejía que utilizamos la lejía de uso doméstico es hipoclorito de sodio y el MMS es plurito de sodio de hecho cuando te ven el MMS lo que te están vendiendo es una discusión de clorito de sodio al 28% es una brutalidad la lejía doméstica es hipoclorito de sodio al 5% y hay que tener cuidado con su gusto no es un juguete claro, hay gente que te dice ah, pues yo me hice una herida me puse el MMS y así me puse y se me cubrió muy rápido y claro pensé bueno claro te has desinfectado la herida lo que pasa es que te has desinfectado de una forma muy bestia aquí podríamos hablar muy técnicamente pero voy a recurrir al conocimiento ancestral que es lo que nos decían cuando éramos niños a todos que no había que mezclar lejía con sanfumán a mí en el colegio me lo decían no mezclé y mi madre también no mezcléis lejía con sanfumán porque es que eso es muy peligroso se ponen unos gases muy tóxicos y te pueden morir me decían bueno, pues que es lo que dicen los usuarios del MMS pues hay que mezclar lejía con sanfumán ¿por qué? pues porque en las instrucciones básicas te dicen que hay que coger el MMS y a mezclarlo con algún tipo de ácido a veces normalmente te proponen limón que es prima su limón como podéis ver el tema este de la dosis tampoco está muy trabajado en estos círculos que es importante algunos incluso aconseja ácido clorhídrico ¿y qué es el sanfumán? pues es ácido clorhídrico es una disolución de ácido clorhídrico o sea lo que nos están diciendo estos charlatanes es lo que nos decían ya desde niños que no hiciéramos mezclar lejía con sanfumán porque al mezclar lejía con sanfumán y esto para los seguidores del MMS sí es un tipo de lejía pues al mezclar forma parte de una familia química que son todos lejías que tienen los mismos efectos y es el comportamiento químico que tienen es lejía es lejía pues al mezclar lejía con ácido se forma un gas extremadamente peligroso que es dióxido del gloro y que puede provocar pues cosas muy graves incluso hay casos de personas que han muerto por tomar por preparar esta sustancia yo creo que no hay más casos graves porque al diluirlo te dicen tienes que echarle 20 gotas una barbaridad luego echar agua y luego poner ácido y en todo este proceso claro lo van diluyendo y al poner el ácido lo hacen en un vaso abierto yo qué sé a lo mejor pues se diluye un poco y a mí lo que lo que me resulta increíble ellos tienen el nombre milagroso o sea el mms es mira 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 solution algo así o sea solución milagrosa tienen el nombre milagroso recurren a los milagros en el nombre pero a mí lo que me parece milagroso es que no muera más gente al tomarlo ellos te dicen bueno a veces se tira diarreas o vómitos pero bueno eso es que el cuerpo se está purificando y es verdad se está purificando claro te has envenenado y en el proceso de desenvenenamiento es expulsar hacia afuera la sustancia que te ha envenenado es que te estás desintoxicando has echado a tu cuerpo una sustancia que le está provocando un terremoto y la estás echando afuera bueno bueno otro tema estrella el reiki el reiki se basa en la creencia de que hay una esencia vital que anima a la materia viva y que hay una serie de personas que pueden manipular esta esencia vital y al manipularla pues permitir su flujo normal por todo el cuerpo y eso cura las enfermedades que sean o mejora el estado de salud bueno esta idea en realidad es una idea muy antigua y es comprensible que se tuviera antiguamente porque las personas que bueno antiguamente no sabían de que estaba constituida la materia y claro veían una diferencia fundamental había materia inerte que no se movía y materia animada los seres vivos somos materia nos estamos moviendo caminamos comemos hablamos etc en una silla una mesa no se mueve ¿cuál es la diferencia? ¿por qué? pues porque hay una esencia vital que nos anima a los seres vivos y eso es lo que nos diferencia de la materia inerte cuando morimos esta esencia vital nos deja y por eso nuestra materia permanece inerte bueno ya todos sabemos que no es necesario recurrir a esa hipótesis para explicar la vida la vida la vida es una obra de teatro en la que que se crea por la interacción de incontables actores que están trabajando relacionándose encima de un escenario y creando la obra de teatro son las moléculas que son las palabras y las leyes que se mueven según las leyes sencillas que podemos que da la impresión que podamos conocer es una idea que bueno es sorprendente que todavía bueno es sorprendente que es que poco a poco espero que se vaya quedando arrinconada porque no tiene no explica nada no es una idea útil y lleva mucha confusión como la imagen de la Mónica Jal porque en la serie de la que hicieron hace unos años de división española pues salía Ramón Cajal su personaje discutiendo con su padre sobre estos temas ¿no? porque te vas a enfrentar a los que sostienen que la materia viva está animada por una energía especial y él decía que lo tomo ¿en qué energía? yo voy a mirar por el microscopio veo células ¿no? esto es otro tema que no he comentado antes pero que se podría comentar sí a veces cuando yo les digo a los alumnos estamos formados por átomos ellos me dicen pero bueno el profe de biología nos dice que estamos formados por células y yo les digo ningún problema las células están formadas por átomos claro es una pregunta lógica ¿no? es un nivel inferior de ordenación ¿no? bueno voy acabando ya esta idea del reiki la desmontó una niña que se llamaba bueno se llama en algún estadio Emilio Rosa lo que pasa es que dio el pasado porque la desmontó cuando era niña hace ya muchos años hizo un experimento suficientemente riguroso como para ser publicado en una revista de mucho prestigio y en el cual demostró que los supuestos terapeutas no eran capaces de distinguir en absoluto lo que ellos llamaban el campo energético humano y por lo tanto había que concluir que no existía tal campo energético terapeutas que sabían que eran voluntarios que aseguraban que ellos podían distinguirlo que podían trabajar con esa energía que rodeaba el cuerpo humano yo he ido claro ellos dirán que bueno que este estudio que esos terapeutas no eran auténticos terapeutas que la niña lo hizo mal que no tenemos la mente abierta en fin yo he visitado la página de la Federación Española de Reiki y proponen otros estudios yo los he leído yo los he leído en diagonal un poco pero no lo voy a negar son de la misma calidad que los de Ángela Payares con eso yo creo que está dicho todo y el presidente de la Federación Española de Reiki pues dice cosas como esta la diabetes indica un deseo de ser amado combinado con una inabilidad para dejarse amado en fin yo creo que podríamos proponerlo como premio a la fregona en la cabeza del año no, bueno a ver es que claro yo como enfermo crónico yo digo estas cosas no explican nada no sirven para nada y lo único que buscan es poder sobre la persona o sea manipular a la persona busca los puntos débiles emocionales para a partir de ahí exprimir y conducir a la persona hacia donde ellos les interesa que generalmente suele ser a la casa aunque pasen por casa yo fíjense que he planteado esta charla de otra manera yo le he planteado diciendo voy a darles unas razones universales que no dependen de opiniones ni de religiones ni de historias y para que ustedes puedan luego valorar las propuestas pseudo-terapeuticas que les hagan ellos no ellos ya están buscando ahí tu corazón para ver si pueden convencerte de lo que te puedan hacer para acabar ya me gustaría recordar que hay que acudir siempre al consenso científico que el consenso científico no es una conspiración mundial sino que es conocimiento basado en evidencia empírica ¿de acuerdo? que está permanentemente siendo revisado que está permanentemente siendo revisado por los propios científicos y por cualquiera que pueda que tenga la voluntad y el deseo de participar en este debate en esta búsqueda del conocimiento y también me gustaría recalcar una idea muy importante que no estaba en aquellos conceptos fundamentales pero que me parece también muy importante para acabar ya entre nosotros formamos parte del mundo físico no hay una barrera las leyes físicas que nos permiten entender el vuelo de un avión son las mismas leyes la ecuación que nos permite describir el vuelo de un avión explicar por qué vuelo de un avión es la misma ecuación que nos permite entender el flujo sanguíneo a través de nuestro sistema circulatorio porque cambia la presión el bombeo del corazón son las mismas ecuaciones no hay una barrera que nos separe del mundo físico las leyes que actúan sobre un avión son las mismas que actúan sobre nuestro cuerpo estas gafas no se han construido con buena voluntad solo se han construido siguiendo las leyes de la óptica las leyes de la óptica geométrica han sido fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo no ha sido suficiente con los buenos deseos ya sé que en esta época en la que parece ser que se quieren resultados inmediatos conocimiento inmediato todo tiene que ser inmediato decir que hay que cerrarse a estudiar a vivir pues no es muy glamuroso pero si les parece poco lo mucho que ha cambiado el mundo el hacer medidas intenten hacer volar un avión con emociones bueno y ya para despedirme quiero mencionar a dos asociaciones que es la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas y la red UNE para la prevención del abuso de debilidad y derivas sectarias que son dos asociaciones a las que pueden acudir si ustedes o alguno de sus familiares han tenido la mala fortuna de caer de caer en manos de algún charlatán en estas asociaciones pues les podrán informar mucho más extensamente de lo que he hecho yo esta noche y les podrán ayudar en todo ofrecerán ayuda en todo lo que puedan muchas gracias si alguno tiene alguna pregunta que hace diré a Víctor que ya veo por ahí en mi mano perdón un momento porque si por si falla el tema audio si está remable esa pregunta y yo lo repetiré que se oiga mejor bueno en primer lugar gracias a las gracias por la charla que me parece muy interesante y como puede ser de otra manera con su solididad con todo lo que se ha expuesto entonces quería plantear como dos vertientes cómo afrontar ese tipo de terapias de las formas como lo están haciendo ¿no? cuando ha podido ser la salvación de este tipo de tratamiento pero así más en general yo creo que habría que educar desde la escuela el pensamiento racional en el método científico y creo que realmente nos pone de moda porque se trabajan mucho las opciones y no sé porque lo conozco que no hay por qué dejarles tampoco como que no existiera ¿no? las opciones forman parte de nuestra vida pero que a la hora de aprender a pensar pues es fundamental saber que cuando una hace una hipótesis tiene que comprobar y también se lo habla externo no solo uno siempre no lo que has explicado y eso creo que es una vertiente muy importante en la que hay que decidir desde la escuela aprender a pensar ¿no? de esta manera revolucionaria y por otro lado también yo creo que la administración debería tomar cartas en el asunto porque ya no es vender por el jefe pero sino estar sentado a la salud pública pues no sé si a ver el penal o como pero yo creo que habría que ya también saber que hice trabajar y yo quería introducir algo muy brevemente y es que aunque tú has dicho lo de que las farmacéuticas es que los señores no vuelan con emociones es cierto y tampoco quiero ser postulador en la película intentando ver la diabetes yo creo que creo que hay que nos va a buscar casi 500 millones de personas en el mundo con diabetes que eso es un bastón y suponente para las farmacéuticas y que bueno me mandaron en abril creo que ha habido unos avances creo que son los valores para sustituir una cura en la diabetes tipo 1 y que claro que cuesta en que el tener enfermos crónicos también es muy interesante que también hay intereses en ese mundo y eso tampoco se puede llegar un momentito porque el problema es que yo tendría que volver a hacer la pregunta como hay hay varias preguntas además pero yo un momento en dos cositas una es la imagen que estamos viendo este señor yo no sé cómo llamarlo sin incurrir en un delito pero como mínimo ladrón estafador mentiroso y todo lo que queramos es poco este señor una de las cosas que vende por ejemplo es que le cepelos si vemos la imagen la melena que tiene es un claro inicio de de cómo es este es el señor que vende que la estrellagua también vende que el cepelos y lo pone en su página de la bufana pues claro claro que es un pedito contrasado es un embustero y así casi todos los de segoterapias eso es fundamental el tema del pensamiento crítico es para lo que se hagan en esta charla de ilusión porque es lo que tendríamos que mejorar todos y tener en las escuelas pero es complicado en cuanto al tema del que comentabas de la farmacia y del acción suculenta hacia las farmacéuticas eso lo que nos demuestra es que tiene que haber más inversión pública en investigación y en índimas de masivo pública y no dejarlo en otras manos y ahora ya está bueno aquí hay varios puntos el primero el más sencillo las administraciones públicas tendrían que tener una posición más clara frente a los zapataños sí clarísimamente y tendrían que ser mucho más duros en la persecución de este tipo de de este tipo de de conductas esto yo lo tengo rarísimo y no soy no soy el único pero hay mucha gente que no lo tiene tan claro y por ese motivo pues hay charlas en locales públicos hay una especie de benevolencia a la hora de bueno ha habido hasta ahora ahora hay una ministra de sanidad claramente posicionada en contra de la homeopatía y de todo lo que sea pseudocientífico ojalá esto no sea un bluff sino que sea una tendencia al alza y y captúen con mucha más contundencia de la que actúen porque aquí no estamos hablando claro nos dicen muchas veces es que hay la libertad de expresión no vamos a ver existe la libertad de expresión pero la libertad de expresión primero no ampara las mentiras o sea libertad de expresión no significa que tengas derecho a mentir sobre todo en temas de salud pública eso por un lado y y por otro lado eh no sé no sé sí bueno el tema que no ampara la mentira y luego no tenemos por qué financiar con dinero público esta persona muchas veces va a dar charlas a locales públicos esto es intolerable que con dinero público se esté sosteniendo se esté ayudando a propagar lo que son objetivamente mentiras porque aquí no estamos hablando de opiniones no estamos hablando de una persona pues mira yo creo esto yo no 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 aquí estamos hablando de cosas que son objetivamente mentiras entonces claro y además mentiras que tienen repercusión muy clara en la salud de las personas y en la salud en la salud pública porque se están convirtiendo en un auténtico problema de salud pública y esto relaja un poco con lo que es también el pensamiento crítico en las escuelas es urgente una asignatura de pensamiento crítico en los colegios no una asignatura de física de matemáticas de literatura no de pensamiento crítico claramente y esto no tiene porque estar en conflicto con las emociones ni con la poesía ni con nada porque una forma de tener más emoción es descubrir el universo y no que le engañen sobre el universo entonces yo creo que estos dos puntos están clarísimos y el tercero lo de las farmacéuticas las empresas privadas cuando adquieren mucho poder pues son un problema porque pueden interferir eso no es el motivo de esta charla no soy especialista en este tema pero sé a lo que te refieres todos los enfermos todas las personas bueno a ver es un problema que podemos haber visto en mayor o menor medida entonces es muy delicado porque hacen un trabajo muy importante lo hacen en general con más procesos con una garantía importante que cuesta un dinero cuesta más inversiones y claro quieren un beneficio económico entonces tener 500 millones de enfermos crónicos es el huevo de las gallinas de oro y eso es un problema ¿cuál es la solución? la solución está clarísima inversión pública inversión pública lo que es beneficio para las farmacéuticas es un problema para un estado cuando hay sistemas sanitarios públicos y entonces yo creo que lo más razonable es hacer inversión pública no abandonar jamás la inversión pública eso además a ver hay otro tema con este asunto que es el tema de que las personas que investigan en cualquier enfermedad son seres humanos y tienen y tienen por una parte pueden tener familiares con este problema yo he conocido a muchos doctores y doctoras que tenían hijos diabéticos y que ellos mismos son diabéticos entonces claro no a ver decirles a estas personas es que favorecéis a la magia farmacéutica un comentario de mal gusto y que niega su historia personal ellos la persona que está que es un doctor o una doctora que tiene un hijo diabético vamos a ver tiene un despersonal encontrar una cura se irá cada día a la cama pensando lo habré hecho bien hoy no lo habré no lo habré puede hacer mejor y aunque no tenga familiares yo quiero creer y de hecho creo y esto es en fin bueno fijaros en el lenguaje tengo la convicción de que hay buenos investigadores que no que lo primero para ellos es investigar bien y descubrir bien y encontrar una cura para en las enfermedades y los malos que están que están trabajando y no solo que hago la convicción he conocido personalmente algunos de ellos es que la mayoría bueno pues sí a lo mejor no sabemos todos como los problemas que hay en el mundo y como la gente a veces las cosas son difíciles luchar por un sueño luchar por la verdad en general es complicado en fin hay dificultades las conocemos todos pero hay personas todavía en el mundo que quieren hacer bien su trabajo esto no hay que es un factor importante y es un factor que no hay que despreciar todavía y y y sobre todo si tienen ayuda de financiación pública pues van a poder hacer lo mejor no sé si bueno con esto ya es con esto sí la la pregunta iba hacia ¿qué pensáis hacer vosotros los científicos para que todas las mentiras y todas las falacias y y todas las contra problemas científicas que estos charlatanes tiran adelante de gente ya de hacer cosas como las que están pasando en Suiza que provocaron que el gobierno pusiera en marcha un referéndum y la población dio el listo bueno la homopatía para por el sistema de salud ¿qué vais a hacer? ¿qué es lo que porque tiene que ser el que sí está trabajando en eso el que tiene que garantizar que lo que se está poniendo en práctica funciona y no es una charlatanería ¿cómo poder evitar el caso de Suiza en España mismo? con mucha buena administración estamos pensamos hacemos lo que podemos yo no trabajo en la investigación yo soy profesor en un policía de Barcelona y hago esto porque me gusta la divulgación científica ¿qué piensas que podrían hacer? claro pues hay que hablar sobre todo de eso que hay que hablar y que hay que explicar y yo creo a mí me gustaría ver mayor grado de implicación en todas las personas que conocen esto que he explicado yo esta noche tenemos que implicarnos todos los que sabemos y implicarnos ¿cómo? pues explicando no hay que imponer hay que convencer lo que ocurre es explicar esto es un tema de vital porque a veces también llega un momento de que tirar de leyes hace poco Pedro Duque decía que él está de la formación de astronauta pues es un líder de forma de un liderazgo basado en la convicción tienes que convencer pero que a veces hay momentos en los que tienes que imponer una ley y punto ahí está porque por ejemplo cuando tú te vas a un joyero y le llevas oro bueno oro malo tú aquí no te deja pasar el oro malo vamos que te manda hay cosas que son objetivas y negociables entonces pienso que hay que llegar a un punto o sea hay que evitar ese punto llegar a una apuesta que impone por ley hay que evitarlo pero en algún momento a lo mejor pues haya que llegar a ello cuando por ejemplo cuando los índices de vacunación convenciendan mucho pues habrá que tomar medidas drásticas en las medidas drásticas a lo mejor es imponer de por ley no lo sé este tema es un tema que tendrían que se tendrían que tener muy en cuenta y tendrían que trabajar en ellos especialistas de todas formas antes de que se moviera un comentario en Suiza es verdad que ocurrió esto pero luego el gobierno de marcha atrás porque vieron que es que realmente no funcionaba tengo entendido por lo que es el ejemplo que ponen siempre los bueno es una en las sociedades tecnológicas en las que vivimos estamos viviendo esta paradoja vivimos tan protegidos que no conocemos lo que es la poli no conocemos nada y nuestra vida depende de ese conocimiento entonces esto es una especie de paradoja del bienestar dependemos del conocimiento técnico pero no tenemos ni idea de ese conocimiento y acabamos pensando cosas muy extrañas bueno pensando hay una parte importante de la población acaba pensando cosas muy extrañas es un problema eso es importante que se puede hacer para evitar caer en manos de los charlatanes como toda una vida hay una política de palo y de zanahoria es mi opinión no sé luego si quieres opinar también pienso podemos echar la culpa toda a los charlatanes que es una visión bastante pues bueno también simplista pero por qué la población en gran medida se deja llevar por la charlatanería pues a lo mejor puede ser porque también la medicina tradicional no ofrece el servicio que realmente debería ofrecer en el sentido por ejemplo en el caso de la diabetes pero es que de primera mano en el caso de los médicos no tienen protección por en cuenta normalmente el factor psicológico porque ellos hacen un cártulo con las dosis que se tienen que poner y con las unidades de aboraciones que se pueden tomar muchas veces pasando tú lo sabras muy bien obviando el hecho de que eso no es matemático porque el ser humano no es una máquina exactamente entonces cuando se dice pues si te tomo tantas raciones cambio raciones de hidratos o raciones de fruta etcétera etcétera como si eso fueran las soluciones y muchas veces ignoran por ejemplo el factor psicológico por eso lo que quiero decir es importante sí es importantísimo y porque lo que quiero decir con eso es que a veces puede ser que el paciente y no solamente en el caso de la diabetes sino en general de la medicina se siente un poco abandonado por el médico como persona porque le trata únicamente exclusivamente el síntoma no lo ve el supracunto porque se debe hacer una visión holística que es una palabra de ja que ya sé que no gusta mucho por ejemplo el otro el curandero el charlatán lo que busca lo que yo simplemente añado a esta conversación que tiene un poquito provocador también es que también la razón de que mucha gente vaya a esa charlatanilla es porque no siente ese trato humano que a veces debería sentir este comentario es una provocación necesaria porque estamos hablando de seres humanos y claro el factor emocional el factor psicológico hay que tenerlo en cuenta y el trato que muchas veces recibimos las personas que necesitamos ir al médico pues deja mucho que desear y en todas estas pseudo-terapias una de las claves de su éxito es cierto es que te tratan bueno bonitamente súper bien con cariño también hay que decir que detrás de este cariño luego hay un mensaje muy duro que es que si no te curas es que porque no estás poniendo tu voluntad o porque tienes problemas emocionales y eso es un mensaje un poco de rasgo fascista así un poco muy muy negativo pero en una primera impresión en la que cuenta mucho el carisma de la persona que tienes delante pues claro te gana porque estás sufriendo y entonces encuentras una persona que aparentemente entiende tu sufrimiento y en cambio cuando vas a un médico en serio pues te trata como si fueras un número y claro te sientes muy solo muy abandonado y esto es un problema muy importante y es una de las claves es verdad no lo mencioné antes y lo debería haber dicho es una de las claves para frenar todo este tipo de subterapias que los profesionales médicos sean conscientes de que tienen una gran responsabilidad a la hora de parar este tipo de terapias que sean traten a ver ya sé claro cada uno tenemos nuestro parte pero hay que tener que enfrente hay que tener en cuenta que enfrente tenemos una persona y que esa persona está desconcertada no tiene los conocimientos técnicos que tenemos otras personas en fin que es un ser humano y sus circunstancias pueden ser muy complicadas y esto hay que tenerlo en cuenta y los profesionales médicos tienen esta responsabilidad y es un punto importante claro y esto también nos lleva un profesional médico que puedo decir es que me dan solo 5 minutos para atenderlo y claro es que no tengo más tiempo y es verdad aquí habría que abrir un debate muy serio sobre si se dedican suficientes recursos a la sanidad pública y no no se dedican y deberían dedicarse más recursos y debería para que la gente viera o sea para mejorar esto sería un punto muy importante para frenar todo este tipo de terapias sin duda si hay alguna pregunta casi de sí o no porque vamos pasando tiempo rápido por favor bueno si hay algún otro dispositivo para inyectarte la insulina que no sea una GMI o no bueno hace poco probaron la inhalación pero creo que no ha funcionado no creo que no ha funcionado bien y ahora que yo sepa bueno estaban hablando también de que iban a de que habían probado pastillas pero no sé si o sea no sé qué ocurrirá todavía no las han sacado al mercado que yo sepa pero si me equivoco habéis visto como los parches sí pero los parches que se ponen para que sí esos parches sirven para medir el nivel de azúcar en sangre para medir luego también es verdad que hay bombas de insulina que se ponen en el abdomen pero inyectan la insulina también con bueno con un tipo de dispositivo no el problema que hay a la hora de tomar la insulina es que los ácidos del estómago esta molécula tan compleja que he puesto antes los ácidos del estómago la destruyen la disgregan es el trabajo de los ácidos del estómago desmontar las proteínas y la insulina es un tipo de proteína yo en lo que leí que habían sacado algunas pastillas o estaban a punto de sacarlas no sé cómo habrán resuelto este problema por eso digo no sé si al final lo sacaron porque es un problema muy difícil de resolver igual que lo de la inhalación precisamente porque es muy difícil me parece que en los inhaladores me parece que creo que tenían problemas a la hora de controlar la dosis muchas gracias a todos y a todas por venir feliz verano y nos veremos aquí después de septiembre estar atentos a los canales virtuales muchas gracias gracias